¿Cómo están familia? Hoy vamos a estar compartiendo algunos consejos si desea viajar a Rusia. Como tal sabemos que no necesitamos visa previa para ingresar al país. Antes quiero decirles que estos son mis consejos de mis propias experiencias. No tiene que ser así para usted. Así que sin más, ¡vamos al vídeo! Número 1. Reservar con antelación. Los vuelos de este país son caros, pero siempre puedes pagar menos si reservas con antelación. A mí por cuestión de itinerario, pues estaba apurado. Me costó alrededor de $1,360 dólares. Pero hay vuelos de hasta menos $900. Por lo tanto, ¡reserva con antelación! Número 2. De más está decirlo, este país tiene uno de los inviernos más crudos del mundo. Por tanto, si va en esta temporada, recuerde usar ropa adecuada o si no, comprarla ya. Pero esta no se la consejo porque es cara. Además, lleve algo de comida para picar y así ahorrar dinerillo. Número 3. Trasladarse. Si alguien lo espera y lo guía en este país, es mucho mejor. Pero si no, es muy fácil trasladarse. Entonces, utilizando el metro de Moscú, en este caso, es uno de los metros más desarrollados del mundo. Y actualmente encuentra con 130 estaciones distribuidas por toda la ciudad por moverse ágil y rápidamente. Y le aconsejaría también hacerse con un bono de viaje. En Moscú hay bonos de viaje por apenas $430, $460 rubles por 3 días. Y en San Petersburgo hay bonos de hasta $7 días por $680 rubles. Número 4. El idioma. Si vas por tu cuenta y no hablas ruso, en las grandes ciudades como San Petersburgo, Moscú, lugares turísticos y demás como el metro, están señalizados tanto en ruso como en inglés. Pero además, sí o sí, descargate una aplicación de traducir para mayor tranquilidad. Número 5. El alojamiento. Existen muchos hoteles en este país de diferentes rangos de precios. Pero, como fue mi caso, mi consejo es que, si puedes contactar con algún cubano conocido o, por medio de una persona conocida, te hospedes en una casa de alquiler. ¿Por qué? Porque resulta más barato. Incluso te puedes cocinar si lo deseas. Con mucho menos comodidades con hotel, obviamente. Número 6. Una sim. Esto es indispensable. Tanto para acceder a internet, como para conversar en el país, como tanto para llamar a los familiares en nuestro país. Número 7. El carácter de los rusos. Por lo general, los rusos no son mal educados. Un poco serios, cerrados y distantes. Pero, si logras empatizar con alguno, verás que son hasta divertidos. Y más si hay un poco de vodka o bebida cubana de por medio. Número 8. Seguridad. Me han preguntado si la seguridad en este país es buena, si existe tranquilidad. Y la verdad es que sí. Aunque yo no soy de los que andan hasta las horas de la noche, por ningún país ajeno. Pero, siempre hay que irse con ojos, más en lugares turísticos. Ya sea de día o de noche, de los carteristas y demás. Ya sabes, un poco de sentido común. Número 9. El propio Google. O sea, Rusia tiene su propio Google, que se llama Yandex. Aquí puedes encontrar restaurantes, hoteles, taxis, Uber. Y más seguro que Google. Pues, una aplicación local, esta, debe dar más información fiable que una aplicación extranjera. Número 10. Gastronomía. Probar la comida local siempre es una experiencia única. Te aconsejo los siguientes platos tradicionales. Estraciones Sabrellas. Sí. Próximo Ahora vamos a estar viendo lugares que no te puedes perder si visitas Rusia ¡Gracias! 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 Muchas gracias, familia por ver este vídeo, espero les haya servido de ayuda, y a ustedes sabe, suscríbase a mi canal, gracias por su apoyo. Antes que nada, decirle de nuevo que estos son parte de mi experiencia, no tiene que ser así para que usted, que cada cual tiene sus propias experiencias, pero recuerde que está en un país extranjero con una cultura bien diferente, rica, hermosa, pero siempre poco de sentido común. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.